Tuvimos una jornada muy intensa en Cartagena, tuvimos una sesión espectacular con los pilos de Bolívar. Aquí en Bolívar tenemos 298 pilos de la última convocatoria. Recordemos que esta última convocatoria queremos llegar a nivel nacional a 40.000 pilos. Este espacio de Ruta Pilo ayuda a resolver muchas dudas sobre la beca, debido a que al principio muchos de nosotros teníamos varias inquietudes sobre cómo funciona la beca, el crédito condonable, las condiciones y en sí cómo era el apoyo que nos iban a dar. Y también desmintieron muchos mitos que la mayoría de nosotros teníamos sobre el crédito condonable de ser Pilo Pago. Bueno, en la Ruta Pilo la ministra estuvo presente, Janet Vija, y es súper espectacular que ella esté acá porque se nota que es una persona que es emprendedora, que es líder, que es positiva, que te motiva a ser una mejor persona, no solamente en el ámbito profesional, sino personal. También tuvimos muy temprano en la mañana un taller muy importante con actores fundamentales de la educación superior en Colombia, rectores, banca multilateral, tuvimos expertos en materia de educación superior mirando cuáles son las alternativas de financiación de la educación superior en Colombia a futuro. Pero también tuvimos una jornada importante esta mañana entregando el Premio Iberoamericano de Derechos Humanos. Esta mañana premiamos las 30 experiencias más significativas de 19 países participantes. Y obviamente tuvimos a los principales ganadores, que fueron cuatro, y que nos mostraron cómo desde el colegio, cómo desde las organizaciones no gubernamentales podemos desarrollar esfuerzos importantes para que en nuestros países podamos vivir de forma pacífica. Una agenda maravillosa, una agenda en la que seguimos trabajando por la educación de Bolívar, de Cartagena, pero también de Colombia.